Hola, Dios bendiga, ¿cómo están? ¿Me permiten entrar y cantar una canción de parte de Dios? Espero que estén bien. Mi nombre es Misael, somos jóvenes cristianos y venimos a darles una palabrita de esperanza. Si te alejaste, Él va por ti. Si te rechazaron, Él va por ti. Cuando te abandonaron, Él estuvo ahí. En tu momento más difícil, Él estuvo ahí. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Él vino a sanarte. Él vino a llevarse esos dolores que hay en ti. Él es el médico por excelencia. Él vino a darte paz. Él vino a sanarte. Él vino a salvar.